Estar enterados de los programas de salud que hay en nuestra comunidad es importante. Y aunque algunas veces es difícil estar informados gracias a internet, podemos hacerlo. Veamos el caso de Dora y su bebé, los nuevos vecinos del barrio. Ella está preocupada porque no sabe dónde puede encontrar programas de vacunación en su comunidad. Para averiguarlo, basta hacer una pequeña búsqueda en internet. Por ejemplo, al consultar sobre vacunación en Bogotá, encontrará páginas como Salud Capital o SupliMed.com.co, en donde encontrará no solo información sobre puntos de atención y líneas telefónicas, sino estadísticas y descripción de los programas de vacunación que se conocen como el Plan Ampliado de Inmunización. Pero no todos son vacunas. Dora también podrá encontrar en internet información relacionada con las entidades que prestan servicios de salud, programas de prevención, hospitales, centros de salud y otros elementos que pueden ser útiles para su familia. Recuerda, es importante que te informes sobre lo que debes hacer en caso de emergencia. Ubica centros de salud y hospitales cercanos. Anota sus teléfonos en un lugar visible. Siempre es mejor prevenir que curar.